De acuerdo al reporte técnico diario emitido por el Instituto de Servicios de Salud del Estado sobre el COVID-19 en Aguascalientes, son 708 los pacientes activos con la enfermedad, siendo el 47% hombres y 53% mujeres. En este sentido, las autoridades reportaron que al 5 de agosto se han identificado 5.500 casos confirmados, 14.141 personas han salido negativas en su resultado y se han estudiado 19.843 casos en los 11 municipios de la entidad. En la última jornada ocurrieron cinco fallecimientos más correspondientes a dos hombres de 90 y 46 años y cuatro mujeres de 54, 41, 68 y 84 años. Es así que el número total de decesos es de 304. Las principales comorbabilidades de las personas fallecidas son hipertensión con el 28.5%, diabetes con el 22.7%, insuficiencia renal con el 11.7%, obesidad con el 11% y enfermedades cardíacas con el 5.1%. Por último, se observa que únicamente el 2% del total de los casos COVID se encuentran hospitalizados en el sector salud estatal, el IMSS o el Issste. Asimismo, el 92% de los pacientes tuvieron síntomas leves. Con imágenes de Guillermo Luévanos para Informativo, Adrián Martínez.